Bien, tocamos al fin de la WordCamp casi, os va a tocar una charla luego de Xavi, ya lo sé, seguro que hizo unas palabras o algo, pero antes de que hable Xavi, que cerre el evento y que podamos disfrutar de unas cervezas, vamos a estar un rato con Fernando. Fernando se ha metido con él, viene un poco cabreado, tema de los billetes, pero bueno, está bien, pero bueno, nos va a hablar de Wordpress y ya. No puedo decir de consultor, IT, profesor de periodismo deportivo, trabaja con Wordpress, informático, bueno, mil cosas más o menos. Y bueno, que va a cerrar como se merece esta WordCamp, ¿no, Fernando? Espero estar a la altura. Venga, gracias. La inteligencia artificial. Todos tenemos muchos adjetivos, ¿no? Seguro que me vais a decir algunos de ellos, ¿no? Es un hype, es un bluff, es necesario, ¿no? ¿Qué diríais? Es algo que va a ser pasajero, es realmente interesante, es cool. Bueno, podríamos decir muchas cosas, ¿no? Yo me voy a quedar con dos. Es inevitable. ¿Vale? Como ha pasado con otras revoluciones industriales, porque yo en este caso no la llamo revolución tecnológica. Para mí es una revolución industrial porque va a impactar en muchísimas, muchísimas cosas. Como ya ha pasado en otros momentos, es algo que no vamos a poder evitar, lo vamos a tener en nuestro día a día. Y me voy a quedar también con un adjetivo que es, pues, una aceleradora. Como decía antes, va a estar en todos y cada uno de nuestros procesos y nos va a ayudar principalmente a eso. Voy a intentar durante toda la charla no decir sustituir, porque creo que no nos va a sustituir. Creo que nos va a ayudar a mejorar. Y vamos a mejorar gracias a eso. ¿Cómo ha pasado con las antiguas revoluciones? Gracias a la tecnología. Hace unos cuantos años, cuando no teníamos WordPress, era muy difícil hacer una web. WordPress realmente no ha sustituido a los desarrolladores, no ha sustituido a los diseñadores. Lo que nos ha hecho es ser un acelerador, como va a ser la IA de ciertos procesos. La única diferencia es que va a tener más impacto. Luego ya veremos dónde. Pero de momento nos vamos a quedar con eso. O al menos yo con esas dos ideas. Buenas tardes. Soy Fernando Puente. Soy informático de vocación y de profesión. Llevo desde el año 1996 pegándome con internet. Y desde el 2007, pues, gracias a WordPress, la verdad es que me estoy pegando mucho mejor. Soy embajador de marca de Rayo en las Networks. Y como decía antes, hoy vengo a hablaros de dónde y cómo utilizar la IA. Porque se habla mucho, ¿no?, de la IA. La estamos viendo muchísimo. Y a diferencia de lo que ha pasado con otras tecnologías, como podamos mencionar blockchain o alguna otra, que llegaron, pegaron muy fuerte, y ahora parece que se han diluido. Esta sí me da la sensación de que nos va a acompañar mucho. En todos y cada uno de los campos. Entonces, lo que he pretendido en la charla de hoy es ver dónde os puede ayudar. El cómo va a ser a través de las herramientas. Hoy vamos a hacer un repaso de herramientas. Voy a intentar hacer un repaso de que veáis herramientas. Daros ideas, daros tips de muchas. ¿Y dónde la vais a poder utilizar? Dentro del proceso de creación de un proyecto con WordPress. Que puesto, más o menos, linealmente, sería algo parecido a esto. Ya sé que muchas de esas fases se solapan. Cuando estamos en esas primeras fases de ideación, pues vamos a solapar algunas de ellas. Es cierto que cuando estamos, sobre todo en nuestro entorno WordPress, las fases incluso de diseño y desarrollo muchas veces también se entrelazan y está enlazada con la creación de contenido y con el mantenimiento. Pero más o menos, si lo pusiéramos en una línea espacio-tiempo, sería algo así. ¿Hay alguna solución que nos cubriera todo? Con inteligencia artificial. A día de hoy no la conozco. Y creo que no se va a conseguir. Y creo que la estrategia que tenéis que llevar adelante no es esa. No es algo que me haga el todo. Va a ser mucho más interesante encontrar, como siempre, cuál es la mejor herramienta que me va a dar la mejor solución, porque está especializada, para ese momento necesario donde la voy a utilizar. A partir de aquí vamos a empezar a ver herramientas. Y a la derecha voy a indicaros más o menos en qué fase de ese calendario que teníamos al principio nos puede ayudar. Y vamos a empezar con la más conocida, con ChagPT, que ha sido la herramienta que ha venido a democratizar el uso de la inteligencia artificial. Y digo democratizar porque la inteligencia artificial llevaba muchísimos años entre nosotros. La única diferencia es que ahora tenemos un interface, un interfaz que nos ha facilitado hablar con la inteligencia artificial. Los que venimos del mundo del desarrollo, hace muchos años que estábamos utilizando bien librerías de machine learning, bien modelos de inteligencia artificial, pero era muy difícil acceder a ellos. Teníamos que hacerlo programáticamente. A través de un API, a través de un web service. Esto es lo que ha conseguido ChagPT. Y a partir de ahí muchos han venido detrás. Al final lo que tenemos es un frontal que habla nuestro mismo idioma. Y ese es el gran éxito. Estas herramientas, gracias al procesamiento del lenguaje natural, entienden lo que nosotros decimos. Decimos, entienden nuestras preguntas. Vamos a utilizarlos como si habláramos a un humano. Y eso es lo que quiero que hagáis. Que estas herramientas os acompañen como si fueran un consultor en vuestra fase de briefing, como si fueran un consultor en vuestra fase de descubrimiento de público objetivo. Que os ayuden, por ejemplo, a buscar nombres para vuestro producto. Van a ser muy efectivas. No estoy diciendo que reemplacen, pero os van a acompañar. Y seguramente, si no tenéis los medios suficientes, podéis conseguir unos objetivos muy interesantes simplemente preguntándoles. Luego está el arte de cómo preguntar. Esto que ahora han denominado el prone engineering y demás, ¿no? Pero bueno, como siempre, esa es la parte de humo, ¿no? Y también porque hay que dar de comer a los de marketing. Ya sabéis que a los de marketing le tienen que poner etiquetas a todo. Todo tiene que estar etiquetado. No os preocupéis del prone engineering. Esto es un humano, prácticamente, lo que hay detrás. Hablar como si hablaréis con un humano. Y si no se entiende, repreguntar. Como si fuera casi un niño pequeño. Porque está en fase de aprendizaje. Todavía no entiende lo que le estáis diciendo. Le repreguntáis. Mira, esto que me has contestado, no, dale una vuelta. ¿Vale? Como cuando se lo pedís al desarrollador o al diseñador. Ah, niño, esto, dale una vuelta. Pues exactamente igual. No se lo pidáis, por favor. De verdad, no ser educados con la guía. ¿Vale? Tampoco os va a dar una respuesta mejor. Si al final lo que hay por detrás son procesos matemáticos. Y no han programado en el algoritmo si te da un gracias, dale un más uno. No. Eso no ha funcionado. ¿Vale? ¿Por qué estas herramientas son tan buenas y son tan potentes? Porque lo que sí ha cambiado en la tecnología es la base de conocimiento que tienen detrás. Seguro que habéis escuchado eso de que están entrenados con billones de parámetros. Y es cierto. ¿Vale? Y lo más importante es que lo han hecho para que la respuesta sea muy rápida. Entonces, podemos hacer preguntas complejas contra una base de conocimiento enorme. Generalista. Pero enorme. Así que empezar a utilizarlo en todas esas fases. No solo en la creación de contenido. Que es una fase interesante. Y casi seguro que la habéis utilizado alguna vez. Générame un post de 500 palabras que hable sobre este tema. El problema es que cuando lo pides cuatro veces tiene el mismo tono. Eso es lo que tenéis que ir variando. Pero darle más uso. Incluso en las últimas fases. Es un analista increíble. Le pasáis datos y te los interpreta. ¿Y cómo mejorar? No os quedéis solo en las primeras fases. ChatGPT es un ejemplo. Lo mismo lo tenemos con VAR. Perdón, con el de Bing. Que tiene por detrás el mismo motor que es el de OpenAI. ¿Vale? Podéis utilizarlo también de esa misma manera. Y además, estos modelos, estas herramientas han empezado a ser multimodales. ¿Qué significa? Que puedo hablarle en texto. Puedo hablarle en imagen. Puedo hablarle en texto más imagen y que me responda con imagen o texto. Es decir, podemos interrogar de más cosas. Podemos preguntarle qué le parece lo que acabamos de diseñar en una servilleta. Y nos va a dar una valoración. Va a hacer una interpretación. A lo mejor no es perfecta. Pero nos puede ir guiando. Otro ejemplo es Cloud, que es muy parecida. Una herramienta muy interesante porque el equipo que hay por detrás, el equipo de Antropic, lo que se está ocupando, centrando dentro de esos modelos de billones de parámetros es que su inteligencia artificial sea la que menos alucina. Que será otra palabra que seguro que habéis escuchado. Que es algo que tienen las inteligencias artificiales. que como están para servirnos, pues a veces cuando no conocen la respuesta se la inventan. Bueno, pues ellos lo que están intentando es que su inteligencia artificial sea fiel. ¿Cómo haría un humano? Bueno, los cuñados no, porque opinan de todo. Pero un humano normal si no sabe sobre algo o no encuentra la solución a algo te lo diría. Bueno, pues ellos están trabajando en este modelo. Tenéis también Jasper, que es también parecido, un poco más centrado en la parte de creación de contenido. Tenéis también la opción de Google, que es BART, que va a ir también evolucionando como ha pasado en el caso de ChatGPT, porque tiene por detrás un motor que en este caso es distinto que no es el de OpenAI. Pero también tenemos herramientas que nos ayudan en nuestro día a día, ¿no? Que nos mejoran el tiempo que necesitamos para otras tareas. Por ejemplo, a través de asistentes. Si tenemos un equipo en el cual nos estamos reuniendo, estamos tomando notas, vamos a delegar, por ejemplo, esas notas en un asistente. Esto es una herramienta maravillosa para que nos tome anotaciones, para que luego nos haga resúmenes, algo que nos va a ayudar. No nos reemplaza, pero nos ayuda, ¿no? Es una especie de grabador. Tenéis también el Perplexity, que es un interfaz multi-inteligencia artificial, multimodal, en el cual se conecta diferentes modelos por detrás. También muy, muy potente, muy, muy interesante. Tenemos otras herramientas que nos hacen, por ejemplo, resúmenes, sumarios, sobre todo cuando utilizamos gran cantidad de información, pues también nos permiten analizar. Si entramos en las fases de diseño, también tenemos herramientas que están especializadas en eso. No quiere decir que nos haga el diseño, no quiere decir de nuevo que reemplace al diseñador. Pero si no tenemos dotes para el diseño y queremos transmitir un prototipo a alguien, pidámoselo como si lo estuviéramos pidiendo a un diseñador. Y a lo mejor nos da una primera aproximación en el caso de la generación de un mock-up o un wireframe o similar. Pues estas herramientas están especializadas en eso. No hacen un diseño, pero nos empiezan a decir, pues bueno, que la pantalla de login debería tener dos campos, debería tener dos etiquetas y deberían ir más o menos en esta situación. Están basadas en lo que han visto. Seguramente si le pedimos algo que no se ha diseñado nunca, pues a lo mejor alucine. Pero alucine desde el punto de vista de diseño. Aquí tenéis otro ejemplo de prototipado, de mock-ups. El concepto es exactamente el mismo. A través de un PRON nosotros le preguntamos y diseña en base a su entrenamiento. En este caso no son billones de parámetros como teníamos antes porque no son bases de datos de texto, pero han aprendido a base de imagen. Incluso Figma, que seguro que muchos de vosotros utilizáis, tiene un plugin que tiene por detrás inteligencia artificial o se basa por detrás en inteligencia artificial que nos ayuda también en esa fase de diseño. Como veis, se está integrando en todas y cada una. Otro ejemplo es el de Visily que es también parecido. Este es un poco más desde el punto de vista creativo, ya empieza a pintar, ya empieza a diseñar, pero también es otra herramienta que nos ayuda a eso. Puede ser un punto inicial para ahorrarnos tiempo si somos diseñadores y luego partir de esa idea o de generar 100 prototipos distintos para que el usuario nos valide de una manera muy sencilla. Y hay también específicas. No me diseñes la página completa. Hay herramientas que se han entrenado solo en la parte de logos a base de entrenamientos en función de la industria a la que va dirigido, en función de la paleta de colores, en función de ciertas palabras clave o en función de algo que le digamos. Quiero algo que represente un elefante y diseñará un estilo de logo con lo que nosotros le hayamos dicho. De nuevo nos van a ayudar en eso. El famoso Canva que seguro que también habéis utilizado empieza a integrar también inteligencia artificial en una de sus herramientas. Nos ayuda no solo en la parte de generación sino también en la parte gráfica porque tiene una base de conocimiento por detrás de todo lo que se ha estado haciendo. Está entrenada por así decirlo en sus propios modelos. Hay también ejemplos que van más allá. Crean logos, crean vídeos, crean banners, crean el post super guay para Instagram, crean el mocha perfecto. Son un poquito más amplias. No quiere decir que sea mejor o peor que la otra sino que el modelo que han usado para entrenar es distinto y la posible salida que tienen, lo que generan, pues es distinto en función de lo que le vayamos pidiendo. Al igual que antes veíamos a GPT y decíamos que se había democratizado, lo mismo ha pasado con el mundo de la imagen y nos lo hemos pasado genial. Ha habido días que teníais el timeline lleno de imágenes de Mid Journey, de Dali y demás porque era muy sencillo. Lo hemos pasado pipa, píntame un gnomo que esté dentro de la nave de Star Wars y es que era alucinante. Además, como era gratis en aquella época, pues es que te hinchabas a hacerlo. La calidad no era muy buena todavía pero bueno, la verdad es que no valían para nada esas imágenes. Esas manos de siete dedos, esos hombros que daban la vuelta, esos tres brazos, las rodillas y demás pero nos lo pasábamos bien. Y el objetivo de la herramienta cumplió perfectamente que era generarnos ese gusanillo de decir joe, yo no sé pintar pero ahora ya sé pintar. Puedo pintar un unicornio en Nueva York. Madre mía, y se lo enseñabas, se lo enviabas a alguien y decían muy bien. Había alguno que hacía algún diseño bonito. Esas herramientas evidentemente han ido evolucionando. A día de hoy ya sí son herramientas generativas de calidad. Creo que el futuro de los bancos de imágenes lo veo complicado porque ahora ya tienen una calidad muy buena. Luego llegaremos a la parte de los peros y os contaré alguna. Pero ahora mismo los típicos fondos que vayamos a utilizar para una web pues prácticamente se pueden generar desde estas herramientas. Tenéis el ejemplo de Mid Journey, tenéis el ejemplo de Stable Diffusion que es del mismo estilo, tenéis el ejemplo de Designer que es la de Microsoft, tenéis ese de LXL que está basado por debajo también en Stable Diffusion, o sea, son todas del mismo estilo. Hay un prón de entrada y generan una imagen. Algunas van un poquito más adelante e incluso permiten tener una imagen de entrada y una modificación. Algunas otras han ido incluso más allá y hacen incluso proceso de mezclar varias imágenes, varias imágenes que tengáis y obtienen una tercera. También tenemos otras muy especializadas. Imaginaos que tenéis un e-commerce y como todos tenéis que generar vuestra ficha de producto y como todos tenéis la misma foto de producto que la competencia y alguien pensó ¿por qué no entrenamos a una guía como hacen en los fotos, en los procesos de fotobuz buenos, cogen el producto, se lo llevan a un estudio y lo pintan y perdón y lo fotografían en un entorno que es el nuestro. Esto lo hace automáticamente. Tienes el producto y le dices y ahora pónmelo en una montaña, pónmelo encima del coche, pónmelo con dos chicos al lado, pónmelo en un bar y te lo pinta automáticamente. El motor que hay por detrás es el mismo que veíamos antes pero han especializado en ese concepto de producto muy interesante para generar por ejemplo galerías de imágenes de una manera muy barata. Hemos visto ese mundo previo, hemos visto ese mundo del diseño pero también ha llegado al mundo del desarrollo. Seguro que habéis empezado a verlo con los famosos copilot y demás. De nuevo, no va a reemplazar al desarrollador. Lo que van a hacer es que el desarrollador sea más productivo generando más código, generando más código de mejor calidad porque tienen menos errores. Porque de nuevo, al igual que veíamos antes con el texto, saben interpretar código y lo saben hacer muy bien. Yo me he quedado muy sorprendido y no soy un buen desarrollador. Entonces, nos ayudan en eso. Nosotros le describimos una función y él nos la genera en el lenguaje en el que estamos utilizando. O nosotros le pasamos una función y nos la corrige. O algo que todavía me ha sorprendido más. Yo le paso un código en un lenguaje y le digo que me lo porte a otro lenguaje. Porque a lo mejor no podemos utilizar Java en nuestro entorno de WordPress. Pero he visto una solución muy buena a mi problema que alguien desarrolló en Java y me la pasa a PHP y ya lo puedo empezar a utilizar. También sirven para eso estas herramientas. Viene a través de estar enlazados en nuestro editor de código, viene a través de un interfaz de chat, modelo de GitHub o Pilo, el modelo de TAT9 que es parecido, lo único en este caso, ofreciendo una capa extra de seguridad porque nuestro código no viaja por ahí. Amazon también tiene la suya con Code Whisperer. Otro modelo es el de Replit. Otro modelo incluso especializado en WordPress es este de CodeWP que le han dado una capita adicional y podemos hablar con él a través de una capa de chat. Esa capita adicional es que lo que han hecho es que la base de entrenamiento han reforzado todo lo que está relacionado con WordPress. Con lo cual, si solo queremos ir a eso, pues es una alternativa que podemos tener. No quiere decir que los otros no la tengan, sino que este se ha especializado un poco más en eso. Y al igual que hemos visto herramientas que tenemos que se integran o son externas, también empezamos a ver ejemplos dentro de nuestro propio WordPress. Esto no quiere decir que la inteligencia artificial esté en WordPress. lo normal es que todos estos ejemplos que vamos a ver sean plugins, sean módulos, sean aplicaciones, que lo que hacen es conectarse realmente a donde está esa inteligencia artificial porque necesita una capacidad de cómputo muy grande. Todavía no somos capaces de tener inteligencia artificial en vuestros hostings compartidos. Eso no sé si llegaremos a verlo, pero lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver en nuestro WordPress va a ser el resultado de esas queries, de esos prompts. Es decir, lo que antes podíamos hacer o podemos hacer a día de hoy a través del chat GPT, ahora lo que se hace es meterlo dentro de nuestro plugin. Casos que vamos a empezar a ver muchos relacionados con la generación de contenido. Pues, por ejemplo, en todos los plugins que tienen funcionalidad del deseo, ¿cómo nos ayudan? Pues dándonos sugerencias de títulos porque leen el contenido de nuestro post y nos dan una sugerencia a un título o una metadescripción o las keywords que podemos utilizar. Entonces, nos van a utilizar, nos van a ayudar en eso. No intentéis que os sugiera el título sin haber escrito el post, que ya he visto ese ejemplo más de una vez. Si no sabe de qué vais a escribir, pues os va a dar un título random. Pero os va a ir ayudando sobre eso. Es cierto que se nota mucho todavía que está generado por inteligencia artificial. Le falta la parte humana. Pero para aquellos que no sois duchos en eso, pues os va a funcionar bastante bien. RunMath también ha empezado a utilizarlo. Otros ejemplos también de generación. Pues lo que está haciendo, por ejemplo, Divi. Está mezclando ya dos cosas. Generación de contenido y diseño. No sé cómo generar esto en Divi y te ayuda. Méteme un bloque donde tengamos un contenedor de tres columnas. También lo está haciendo Elementor. Ayudándonos a eso. No nos diseña la página. Todavía no ha llegado a eso. Pero tú le cuentas la sección como si se la contaras a un humano o a un diseñador y te ayuda a hacerlo. Empiezan a integrarse dentro del plugin, dentro de nuestro propio WordPress. En la generación de contenido, como decíamos antes, funciona muy bien. Os traigo un ejemplo en el cual van a algo todavía más concreto donde puedes aplicarle a qué tipo de audiencia va, a qué tipo o, perdón, qué tipo de tono quieres utilizar en tu contenido. Al final son especialidades de lo que podíamos ver al principio. Esos chatbots que veíamos al principio, lo único que todavía de una manera más sencilla. Más ejemplos de generación de contenido. Grammarly también lo tiene. Incluso además aprende de tu texto, que es algo muy interesante. Tú le das un texto de ejemplo. Él entiende cómo escribes tú y empieza a generar con el mismo estilo con el que escribes tú. Él también, además de ser un traductor, tiene esa parte de generación de contenido. Además de que podéis utilizar la inteligencia artificial para traducir, también escribe en vuestro mismo tono. Generación de contenidos en WordPress. Este es un proyecto de agencias que están relacionadas con el mundo de WordPress, Classify. más ejemplos de generación de contenido como veíamos antes que son dentro de plugins. El caso de Jetpack que también nos ayuda de la misma manera. No quiere decir que Jetpack tenga la inteligencia artificial, sino de nuevo Jetpack accede interfaz con la inteligencia artificial. Pero a lo mejor ya tenéis el contenido generado y queréis dar nuevas soluciones. pues tenemos inteligencia artificial que pasan vuestro contenido de texto a audio. Seguro que habéis empezado a verlo en algunos medios de comunicación que tenéis la noticia escrita y además han puesto un botón de escuchar esta noticia y lo hacen con este tipo de herramientas. No llaman a un locutor y leen la noticia. No, lo hacen digitalmente y con un coste bastante razonable. El futuro será leenme la noticia con la voz de vuestro actor favorito. Casi seguro y en tiempo real. Los chatbots pues también es otra funcionalidad que vamos a ver integrada para nuestro servicio dentro de nuestras fases de soporte, dentro de nuestras fases de chat con nuestros clientes, también vamos a ver en este caso un plugin que integra inteligencia artificial dentro de nuestro WordPress. Lo que hay por detrás es exactamente lo mismo. Los mismos modelos que veíamos. Lo único está especializado. Estos normalmente tienen un error normalmente en el uso que es que responden muy ampliamente. Hacer la prueba con algún servicio de estos de viajes o algún servicio de alguna aerolínea. A la mínima de cambio te responden incluso con código porque el modelo que hay por detrás es exactamente el mismo. Es muy difícil restringirle aunque lo intentemos. También nos pueden ayudar a identificar cómo es el carácter emocional de nuestro contenido. Otro ejemplo de chat de un plugin que vosotros seguro que conocéis que está aquí en España. Más generadores de contenido. Estos especializados en la fase de marketing. Otro ejemplo más. Y según vamos avanzando en nuestro proceso de desarrollo vamos llegando a las últimas fases incluso. Y tenemos también herramientas incluso especializadas en esto. En encontrar malware. En encontrar amenazas. En encontrar código. Como veis en la parte de la derecha estamos prácticamente cubriendo todo. Y como decía al principio no hay una herramienta que nos haya cubierto todo. Sino que vamos a ir yendo a cada momento. Seguramente no todos cubrís todo el ciclo pero dentro del ciclo que cubrís dentro de un proyecto sea interesante alguna de estas herramientas. Algún otro ejemplo de chats. De chatbots. Más relacionados con ejemplos de desarrollo. Inteligencias artificiales que os encuentran errores en el código para que podáis hacer un testeo muchísimo más rápido. Incluso casos de uso de los usuarios. Estas incluso ayudan a visualizar cómo se ve vuestro sitio en diferentes resoluciones y encontrar posibles problemas de manera automática. Hay otras que hacen predicción incluso de los mapas de calor. Incluso de cómo se va a comportar vuestra landing page como si fuera un consultor. Como veis recorren prácticamente todo o todo. Esto es una maravilla pero no todo es inteligencia artificial. Como he dicho antes ahora mismo es una etiqueta. Los que llevamos mucho tiempo en tecnología hemos vivido muchas veces de estas etiquetas. Hace años todo era cloud. Todo. O todo era mobile o todo era responsive hasta que esta etiqueta deja de funcionar. Ahora todo es IA. La mayoría de las veces siguen siendo algoritmos. Hay muy poca IA. Es cierto que hay IA pero no es todo IA. Lo que pasa es que lo de poner IA en vuestro producto queda bien. La IA tiene coste. Como os decía antes tiene una capacidad de procesamiento alto. Entonces el uso excesivo de la inteligencia artificial va a suponer un gran desembolso en costes para vuestro servicio. Si automatizáramos todo lo que teníamos a la derecha el coste del proyecto va a ser alto. Va a ser seguramente muy bueno pero va a ser alto. Generar un millón de imágenes en mi journey pues es un dinero. Generar un millón de posts pues también es un dinero. Buscar un millón de bugs en nuestro código pues también es un dinero. Dependemos de la disponibilidad del servicio. Como he dicho antes son servicios externos. Si el servicio está caído que se cae nos podemos quedar sin servicio. estamos utilizando una tecnología que tiene sesgos en su entrenamiento que tiene alucinaciones hacer la prueba y a veces incluso falsedades. ¿Vale? No se sabe mucho del tema de la privacidad de los datos porque si ya hacemos así cuando rellenamos algo en un formulario que está en un cloud en no sé dónde esto que va a un sitio que luego tiene un entrenamiento y un no sé qué vamos yo soy técnico y no lo entiendo o sea que el que lo tenga que regular no sé cómo lo hará. Hay una pérdida de personalización se nota todavía se nota ¿no? Es bueno lo que genera sí pero ya cuando pides la quinta B lo mismo se empieza a parecer a la primera se empieza a notar el toque humano todavía sigue siendo necesario ¿vale? De nuevo es un acelerador pero no es la solución definitiva. El tema de la accesibilidad esto te viene a resolver no le digas que además sea accesible a mí dame un diseño toma el diseño no evalúa mucho normalmente porque como se han entrenado en las bases de conocimiento abiertas sobre todo en la fase de código diseño y demás y normalmente no nos ocupamos de la accesibilidad pues a esto le ha pasado exactamente igual. Y me quedo sobre todo con las dos últimas que son de las que más se está hablando en la actualidad ¿no? El tema de derechos de autor que ahora se han dado cuenta que a lo mejor han entrenado con datos que tienen derechos de autor a lo mejor y el uso ético porque aquí solo le hemos dado un buenismo a todo diseñamos desarrollamos ya ya pero bueno depende de cómo se use ¿no? Un ejemplo del tema de los derechos de autor ¿no? Ya estas bases de estas inteligencias artificiales estas bases de conocimiento empiezan a restringir frente a ciertos contenidos ¿no? podéis ver a la derecha pues un ejemplo de que ya hay ciertos contenidos que tienen derecho de autor y no te da la respuesta pero bueno a la izquierda también te dicen un poco cómo saltarte eso ¿no? Bueno no me generes una imagen de este porque tiene derecho de autor pero oye con el estilo de este ¿es capaz de darme algo? ¿vale? Todavía no está resuelto pero se irá resolviendo es decir se va a restringir y seguro que también lo habéis escuchado que algunos medios de comunicación ya están poniendo demandas porque se han utilizado sus datos para ese para ese entrenamiento con lo cual a lo mejor de los 9 millones 9 billones de parámetros que tenían pues lo mismo nos quedamos con con la mitad ¿vale? Y en el tema del uso ético pues os traigo otro ejemplo que es famoso ¿no? ChasGPT no te dice cómo hackear un sitio pero hay maneras de hackear a ChasGPT para que te diga cómo hackear un sitio ¿vale? Es decir la parte ética de estas herramientas pues es realmente bastante peligrosa muy buenas para hacer el bien pero también son muy buenas para hacer el mal Así que espero que utilicéis la IA porque es inevitable pero que la utilicéis como un acelerador de vuestros proyectos Muchas gracias Muchas gracias Igualmente por nuestras preguntas no tenemos mucho tiempo pero seguro que alguna bien Hola Fernando muy bien planteado todo Gracias y yo lo que lo que me estaba ocurriendo según estabas contando lo que podemos conseguir con todas estas guías dentro de un proceso de una web es tener un montón de minions que trabajan para nosotros pero Sí ahora se llama diseñador copy social entonces veo como que igual que igual que hay un director de arte que tiene que evaluar lo que hacen los diseñadores estemos obligados o tú ves que es ese perfil al que tenemos que ir quizás es decir el evaluar todo lo que nos llega de la área y valorar como humanos y éticamente si eso es lo que va a ir dentro de nuestra web o demás pero yo creo que las evoluciones tecnológicas han venido de esa manera yo recuerdo porque soy viejo no tanto como decía antes Lidia cuando se integró en los procesadores de texto por ejemplo la corrección de errores la corrección gramatical claro la gente alucinó pero ahora es necesario y ahora ya no lo revisamos llega un momento que la máquina no lo cambia y no lo revisamos ¿no? y nos ha pasado con muchas cosas los que venimos del mundo del desarrollo cuando programábamos todavía con el blog de notas pues tenía que ver todo pero luego llegaron los creadores los Dreamweaver y tal y no sé qué y el código HTML que generaba nos lo creemos esto yo creo que va a ser algo parecido es cierto un poco lo que tú dices ¿no? ¿el humano se va a quedar en la capa superior de revisar? pues seguramente lo que va a hacer es acelerarnos un gran desarrollador ya no va a desarrollar el típico bucle for para hacer no sé qué no va a decir lo pido y me lo trae porque sé que me lo resuelve claro y hay un perfil junior ¿cómo puede acceder a eso? quienes ya llevamos mucho tiempo en esto pero el perfil junior lo que va a hacer es ir más rápido ahora que antes vale igual que ahora los perfiles junior y en el mundo del desarrollo pasa sobre todo y también en el mundo del diseño el mundo del diseño ha cambiado porque ahora el mundo del diseño viene con la herramienta en mi época empezábamos en el papel y ahora ahora es en firma no sé qué no sé cuánto entonces ahora el junior ya tiene que saber de la herramienta en un desarrollador al desarrollador junior ya le estamos pidiendo que sepa de wordpress que sepa de no sé qué que sepa de no sé cuánto antes antes simplemente el junior era que había ido a un curso y demás entonces el junior ahora tendrá que venir con esto o sea el junior será alguien que ya sepa cómo funciona copilot ese será el junior sí yo no lo tengo claro por eso te propongo yo te doy mi opinión mi opinión seguro que no es la misma o seguro que no es la buena pero vamos a tener opiniones tenemos todos eso es que es lo importante gracias 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 Fernando por la charla ¿cómo será wordpress en el futuro gracias a las sillas? pues yo creo que la evolución viene un poco de esta integración de plugins es decir el ecosistema de wordpress ya está creado ¿qué es lo que podemos ir haciendo ahora? meter esos aceleradores ¿vale? desde el punto de vista de diseño pues ahora tenemos nosotros nuestro evidentemente nuestro Gutenberg ¿vale? que es nuestro maquetador gracias de bloques y llegará un momento que nos ayudará en vez de ir a un patrón de bloques donde hay una idea de cómo podría ser una landing y por qué no se lo preguntamos a wordpress ¿vale? eso podría ser la parte de generación pues ahora cuando le estamos diciendo añade un bloque título que nos repreguntara ¿de qué vas a escribir? pues me gustaría escribir sobre inteligencia artificial y tal ¿qué te parece si pongo el título este? será un poco eso ¿no? yo creo que va a ir de esa manera en todos y cada uno de los plugins que tenemos en el ecosistema pasará exactamente igual a mí me encantaría que WooCommerce integrara detección de fraude basada en IA dentro de esa de esa solución que la solución del carrito estuviera personalizada en inteligencia artificial basada en los intereses tal no sé qué o sea que lo que haremos será como decía antes mejorar gracias a el uso de esas inteligencias artificiales lo que ya tenemos el único problema que veo es quién paga la fiesta como siempre a todos nos gusta salir de fiesta pero alguien la tiene que pagar esto pasa exactamente igual ¿vale? todos queremos tener la inteligencia artificial integrada pero cuesta dinero y ese es el único pero que le veo yo a todo esto porque va a costar poco o mucho siempre va a costar algo yo tengo una pregunta un momento ahora te paso entonces Fernando ¿es necesaria la IA ya hoy en día en un proyecto de Wordpress? no a ver necesaria no bueno bien ¿nos recomiendas usaría en un proyecto de Wordpress? en alguna de las fases sí porque nos va a ayudar ¿voy a ir más rápido en el prototipado? sí porque hay herramientas que me facilitan el prototipado ¿voy a ir más rápido en la generación? sí ¿voy a ir más rápido codificando porque me ayudan en la parte de código? sí ¿voy a ir más rápido en la fase de búsqueda de errores? sí nos va a ayudar más esas que ya están probadas ¿vale? que están funcionando pero en esa fase concreta me he perdido aquí sí hola buenas tardes la verdad es que una charla impresionante que está muy bien gracias yo utilizo un poco ChatGPT sobre todo bueno soy diseñador gráfico y web entonces me ayuda a veces a organizar sobre todo para sugerencias para no partir del cero folio en blanco luego lo que intento creo que lo consigo con esfuerzo a veces otra vez con no tanto esfuerzo es el filtrar y darle mi toque mi visión humana el adecuarlo a que sea amigable y humana la web como bien dices claro esto último que estabas comentando con lo que ha comentado Israel digo bueno me ha venido una imagen a la mente de igual ¿tú crees? es más una consulta pregunta de tu visión ¿crees que se podría llegar a lo mejor en 15 o 20 años a que a través de WordPress o de una plataforma casi no haya plugins sino una inteligencia que te genere los códigos porque llega un momento que a lo mejor no necesitas un plugin genera el propio código y las funciones hay generadores de código lo que pasa que piensa que un plugin no son 10 líneas de código hay ciertos plugins que tienen una complejidad alta ¿vale? también hay muchas líneas de código de los plugins que no sirven para nada ah no perdón que esto está grabado tiene razón en eso ¿no? no sé si va a ser dentro de 15 bueno dentro de 20 años yo creo que no va a existir WordPress esto sí grabalo porque va a cambiar el internet que nosotros conocemos y el WordPress cambiará completamente entonces se llamará WordPress VR o no sé cómo se llamará creo que sí creo que mucho va a cambiar en el ecosistema pero un poco es en respuesta a lo que le decía a él ¿no? en vez de ir a buscar el plugin ¿no? que también ¿por qué no la búsqueda de plugins puede ser asistida por un buscador de inteligencia infertilicial? ahora mismo buscamos plugins por palabras clave ¿no? dame uno de comercio electrónico uno de SEO ¿y si tú le pudieras describir tu error tu problema al buscador? yo estoy buscando algo que me genere la ficha de producto en tal no sé qué no sé cuánto y te diga ¿hay tres plugins o quieres que te lo haga yo? es que esa era mi visión que te lo genera la IA a medida pues a lo mejor si no es algo complicado porque muchas veces estamos buscando nada una cosa muy sencillita que se hace con 10 líneas de código en el Function PHP como dicen por ahí o te lo resuelve un plugin pues sí seguramente sea algo pueda ser algo parecido si metemos ese concepto de de chat GPT dentro de de WordPress pues seguramente autogenere código pero no solo para la solución de un plugin puede ser para el tema le damos un lienzo yo lo que quiero es que tenga arriba una cabecera con un menú con las 5 opciones y te lo va pintando sí de nuevo hay alguien que tiene que pagar la fiesta que todavía no sé quién es sí por aquí arriba dos puntos una discrepancia sí claro bueno enhorabuena por la charla muy interesante prefiero pedirle las cosas por favor porque algún día nos gobernarán y prefiero que se acuerden de que yo era amable pero vamos a ver si llevamos 20 años con Google y no lo habéis pedido nunca por favor y ya no gobierna ahí me has pillado vale ahí me has pillado muy bien eso es por lo que tú estás ahí y yo aquí muy bien la segunda cuestión no 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 si es que has dado en el clavo la segunda cuestión es si te tenemos que dar la enhorabuena a ti o a la IA quien ha hecho la charla no esta está hecha por humano esta está hecha por humano no porque cuando le preguntes a una IA te va a recomendar solo de sus productos si preguntas de la de OpenAI te va a recomendar OpenAI además luego está lo de la base de entrenamiento a HGPT no le puedes preguntar por BART porque todavía no estaba inventada en su base de entrenamiento bromas aparte pues no sé si una IA seguramente la de Google que está conectada al propio Google podría haber hecho algo parecido oye dime basado en todas las fases de tal cuáles serían las mejores herramientas incluso nos metería anuncios entre medias para que pincháramos porque de nuevo alguien tiene que pagar la fiesta aunque sea la de Google vamos a tener la última pregunta están entrando sus compañeros Pablo muchas gracias por la conferencia ha estado muy guay le he pedido a HGPT que me escribiera una pregunta para hacerte una pregunta inteligente y ha pasado de siempre me ha escrito un peñazo infernal entonces lo voy a intentar traducir un poco que es lo que hay que hacer con lo que no es HGPT el toque humano sí me preocupa particularmente bueno le preocupa a HGPT y a mí también hemos coincidido todo el tema que contabas de los sesgos y de las alucinaciones creo que es un tema grave porque ya estamos en ese nivel me da por lo menos a mí la sensación de que los primeros años de internet o los primeros años de la televisión que lo que sale de las sillas ya lo damos como por bueno porque son sobreestimamos muchas veces la capacidad que tienen y otras veces las infravaloramos pero claro nos está pasando ya que se está integrando en muchísimo en toda la parte de generación de contenidos hace no muchas semanas ha sido bastante viral que algunos medios digitales han sustituido ya redactores por IAS y han empezado los follones prácticamente en ese mismo momento ¿cómo podemos hacer hoy en día como los que estamos un poco más metidos en el ajo ¿cómo podemos hacer a la gente consciente de que esto no es dogma de fe y que de aquí sale un montón de basura? Lo veo muy difícil o sea lo veo muy difícil porque nos ha pasado con más cosas nos ha pasado con la fake news también es que si nos ha costado concienciar a la gente de la famosa RGPD de las cookies y demás y era algo técnico esto pues si es que le preguntas y es que te responde si es que sabe más que tú entonces ¿cómo le puedes decir a alguien que sabe más que tú que no que no lo utilice de esa manera? ¿Hemos estado durante cuántos años influenciados por lo que dicen los medios de comunicación? que son también sesgos de otra manera lo veo muy difícil el que tiene que poner el coto es el que hace la IA ¿vale? he hablado antes que estas inteligencias artificiales tienen una base de entrenamiento pública pero tienen un refuerzo humano que no nos han contado cómo lo hacen ¿vale? en ese refuerzo humano podrías corregir esos posibles sesgos o afirmar esos posibles sesgos pero como esto es un servicio pues lamentablemente nos lo ¿transmitamos a la gente ese problema? sí ¿nos van a hacer caso? pues como casi siempre no no creo que no creo que esto es como siempre batalla de los grandes y ya está o sea nos lo van a meter ¿vamos a tener IAs de tipo pensor? sí pero como al final las herramientas que utilizamos en nuestro día a día son de Dios Padre o de Dios Madre y es su IA la que va a estar ahí integrada va a ser muy difícil las herramientas que utilizan nuestros clientes son de Dios Padre o de Dios Madre no quiero decir marcas comerciales y lo que va a haber por detrás son la IA de Dios Padre o de Dios Madre con lo cual nos va a ser muy difícil muy difícil si no lo corrigen ellos esto por ejemplo de los derechos de autor es la primera corrección que ya se está empezando a hacer van a venir muchas más por temas legales por temas de alucinaciones ya ha pasado seguro que lo habéis visto en unos juicios en Estados Unidos que se inventaron una sentencia o varias y tragó porque claro venía redactado no sé qué firmado por un abogado y de este tío lo ha buscado porque este sabe más que yo o sea que lo veo de verdad me preocupa sí como otras veces pues a tragar porque lo veo muy complicado que se pueda lamentablemente que podamos ir pero bueno vuelvo al ejemplo de Google de antes genial gracias gracias esperado ¿qué?